Ahí ya viajeras y viajeros de la Tierra Media y bienvenidos a un vídeo rápido, un vídeo improvisado donde vamos a desvelar por fin, oficialmente por parte de Amazon Studios la fecha de estreno de la serie del Señor de los Anillos basada en la segunda edad de la Tierra Media y vamos a ver la primera imagen también oficial desvelada por Amazon Prime de la primera temporada de esta serie. Llevábamos desde 2017 sin saber cuándo se estrenaría la serie y sin ver absolutamente ni un solo frame, ni una cota de malla, ni una espada, ni un diseño de un vestuario absolutamente nada sobre la serie, sabíamos el nombre de muchos actores, sabíamos el nombre de directores, de quienes estaban involucrados en el proyecto pero no habíamos visto nada del contenido que veríamos finalmente en pantalla. Recordáis que hace un mes aproximadamente subí un vídeo donde analizábamos un documento oficial del gobierno de Nueva Zelanda donde veíamos el acuerdo que habían firmado con Amazon Studios para filmar en el país, para grabar esta primera temporada en Nueva Zelanda. A partir de ese documento nos quedó claro que pese a todos los rumores no se iba a estrenar en 2021, no se iba a estrenar en 2023 sino que la fecha de estreno se encuadraba en 2022. A partir de aquí pues especulábamos un poco con la información que teníamos en el documento de si sería finalmente a principios, mediados de 2022 o finales de año. Yo erróneamente según la información de ese documento interpreté que posiblemente tendríamos la serie a principios o mediados de 2022 pero precisamente en ese mismo documento ya nos decían que el gobierno de Nueva Zelanda pensaba hacer una revisión de cómo había ido la primera temporada, cómo habían sido los resultados de esa primera temporada en octubre de 2022. Y esto nos lleva, amigas y amigos, a la fecha definitiva de estreno, confirmadísima por Amazon Studios que será el 2 de septiembre de 2022, confirmada como digo hace unos 30 minutos aproximadamente desde que empecé a grabar este vídeo. Y no sólo nos han dado la fecha sino que está bien acompañada de una imagen que nos ha dejado a todos con la boca abierta. Esta es la imagen. A simple vista vemos un paisaje idílico con una ciudad espléndida en un amanecer rojo precioso, una mujer que parece ser una elfa o una maya caminando en un campo verde y claro lo primero que he hecho ha sido extraer la imagen y repasarla al detalle para intentar desvelar cuál es la ubicación de esta escena. Sin embargo, cuando le he bajado el brillo a la escena y me he fijado en el fondo mi corazón ha dado un vuelco al ver a Laurelin y Telperion, los dos árboles de Valinor. Para quienes no lo sepáis, para quienes sólo hayáis visto las películas, esta tierra que veis es el lugar al que Frodo partió al final de la película de El Retorno del Rey, la tierra de los Valar, el reino de Valinor en el continente de Aman. Unas tierras que se encuentran más allá del mar al oeste de la Tierra Media. Pero el hecho de que aparezcan estos dos árboles tiene una serie de implicaciones que ni en nuestros mejores sueños podríamos suponer y es que Laurelin y Telperion no pertenecen a la segunda edad de la Tierra Media sino a un periodo muy muy anterior, miles de años antes, antes incluso de la primera edad. Por tanto, se confirma una vez más lo que ya comentábamos en el vídeo anterior, los rumores que han llenado las redes sociales en estas semanas. Y es que Amazon Studios cuenta con los derechos del Silmarillion, no sólo de la segunda edad, no sólo de los apéndices del Señor de los Anillos como nos dijeron al principio, sino que cuenta con más derechos de el Silmarillion y los cuentos inconclusos. Esto no significa que la historia vaya a tener lugar antes de la segunda edad sino que puede ser que tengamos flashbacks de eventos, de sucesos, de acontecimientos importantes, de acontecimientos históricos que tuvieron lugar antes de la segunda edad y que estén relacionados con la Tierra Media y con Valinor. En cuanto a la ciudad que vemos en la imagen, viendo esas cúpulas, la piedra blanca, las montañas, nos recuerda a un pasaje del Silmarillion que dice lo siguiente Melkor miraba al norte y vio a lo lejos la llanura resplandeciente y las cúpulas plateadas de Balmar que refugían a la luz mezclada de Telperion y Laurelin. Y esta escena me ha recordado mucho a esa descripción. ¿Estamos acaso ante la ciudad de Balmar? De ser así, estaríamos presenciando por primera vez la ciudad de los Valar a los pies del monte Taniketil. Una ciudad llena de música de la que se dice que hay muchas campanas, fuentes, etc. y en la que llegaron a convivir Valar, Maiar y Elfos. Y es una ciudad además que sigue en pie en la segunda edad solo que no juegan ningún papel importante en los acontecimientos de la Tierra Media. También es posible que se trate de la ciudad de Tirion y que la torre que vemos sea la torre de Finwë frente a la cual estaría la plaza donde se sembraría el primer árbol blanco, fruto de Telperion. Muy importante para el futuro de la historia de Gondor. Como veis son noticias muy importantes, muy golosas, muy interesantes para los lectores de la Tierra Media. Y perdonad este formato improvisado, este formato rápido porque quería traeros la noticia ya para que podáis disfrutarla, podáis especular y jugar a descubrir qué nos trae esta imagen. Buena gente, por fin parece que Amazon ha despertado de su letargo y nos trae cositas de la serie. Una simple imagen como esta nos levanta el hype y nos anima mucho a continuar trayendo contenido de la serie y esperamos que en los próximos meses tengamos teaser, trailer y todo lo demás. Making of, escenas, que nos traigan cositas del rodaje y que los actores puedan contarnos su experiencia con este rodaje. Entre otras cosas, también estamos esperando a saber cuál será el título oficial de la serie. Recordad que la serie no se va a llamar El Señor de los Anillos, así es como le llamamos en los medios para dirigirnos al proyecto, pero el proyecto no tiene nombre. Entonces estamos esperando cuál va a ser el título oficial. Para esta y muchas otras noticias, aquí estaré listo para traeros la información. Hasta entonces no olvidéis darle a Me Gusta. Ya sabéis que podéis seguirme en redes sociales y no olvidéis suscribiros para estar al día con las noticias de la serie.